Bartolomé Mitre, 1444. En los subsuelos de este edificio hay una playa de estacionamiento. Se trata de varios subsuelos. Las cámaras de seguridad que hay dentro de estas cocheras detectaron que a las 7, un minuto, una persona trajo el auto y lo dejó estacionado en la cochera que ocupa desde hace alrededor de dos años. Hace dos años utiliza esta misma persona la cochera. Los policías que estuvieron aquí ya incautaron las imágenes de video y las están cotejando con las siluetas, las figuras, tratando de cotejar el rostro de las personas a las cuales se ve esta mañana, minutos antes de las 7 de la mañana, cuando atacaron al diputado y a la persona que lo acompañaba. En principio, la vestimenta de la persona que manejaba el auto coincide mucho con relación a la persona que dejó el auto aquí a las 7 y un minuto de la mañana. Aquí vemos cómo entran y salen permanentemente efectivos de la Policía Federal Argentina que están haciendo las tareas de rastrillaje y peritaje en el lugar. Por lo pronto, ya tienen las imágenes de los videos captados por las cámaras de seguridad de este lugar y las están cotejando con aquellas que fueron registradas por las cámaras de seguridad en la vía pública. Y han lanzado un operativo de alerta, han extremado las medidas de seguridad en la Casa Rosada a tal extremo que han convocado a todos los policías federales que tienen a su cargo la vigilancia y custodia no sólo del edificio de la Casa de Gobierno, sino también de sus alrededores para extremar las medidas de alerta. Y a tal extremo que los enrejados que circundan la Casa Rosada, que habitualmente se cierran cuando hay movilizaciones, hoy no hay ninguna manifestación. Sin embargo, una vez que se tomó conocimiento de lo que había sucedido, la orden de la Casa Militar fue cercar la totalidad de la Casa Rosada a tal extremo que no se puede acceder por ninguna de las calles aledañas, a excepción del cruce de Balcarce y Alcina, donde hay un puesto de policías que incluso piden documentos a las personas que quieren acceder a la zona vallada. Bueno, algo similar está ocurriendo aquí en la zona donde vemos un incesante paso de policías, muchos de los cuales están trabajando en los subsuelos de este garage, donde, te repito, a las 7 y un minuto de la mañana, las cámaras de seguridad registraron el ingreso del Volkswagen Bento, que tiene la misma chapa patente del auto que esta mañana fue utilizado para el ataque.